Hola señoritas, ¿os importa que aparque aquí? Solo estaré unos minutos. ¿Es Peewee que llevas en el labio? Me he pintado un bigote. Me gusta que esté justo encima del labio. Es de los que parecen decir sí. He posado desnudo y que... Ven, te lo limpiaré, cielo. ¡Me lo ha llenado de saliva! Ahora sé lo que se siente cuando cenas con Martin Landau. Lo que parecen olvidar es lo que Polanski no era. Polanski no era un perfeccionista. Pedófilo o no, era una persona perfectamente profesional. ¿Y puntual? Sí, ¿y por qué no hablamos de otra cosa? Mi mujer y yo solemos trabajar en actividades de paternidad responsable que proporcionan posibilidades para las personas pobres del pueblo. Mastica un poco más la comida, campeón.